Madre mía de mi alma de mi corazón que ya me tiene el Juanillo de los Nervios y ya me tiene con las carnes. ¿Dónde coño sabrame, tío, que son las 2 y 10 siempre está aquí a las 2 de la tarde para comerse su kilo de macarrones, gracias a su madre? ¡Madre, madre! ¡Ya he venido! ¿Dónde coño te has metido? ¡Ay, madre! Vengo muy contento porque he vuelto con mi ex, la emparito, ¿sí? ¡Ay, Dios mío de mi alma de mi corazón! ¿Otra vez has vuelto con la piedra? ¡Ay, madre! ¿Por qué le dices piedra? ¡Hijo mío, porque has tropezado ya 10 veces con ella! ¡Vamos, ve, te voy a contar una cosa! Tú no sabes que volver con tu ex es como comprar un coche que tú ya habías vendido. ¿Y por qué te dices madre? Coño, pues porque viene con los mismos defectos y con más kilómetros. Pues tienes que ver un película muy interesante, vaca. Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo lleva el tema del inglés? Pues mira, lo del inglés, pues mira, a mí me gusta rasuredida, rasuredida y con un poquito de brasileño. No, hombre, mujer, el idioma. ¿Y el francés, qué tal? El francés con los huevos dentro y todo. Así que no le pregunto. Mejor, hábleme algo así más personal de usted. Sí, claro, para que luego no me contrate. Gracias. 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 Gracias.